Ciro y los persas, con, mírenla, acá en Punto Caramelo tenemos una temperatura media pesaduli, tenemos unos 25 grados, mucha humedad, el sol que dice salgo no salgo, salgo no salgo. No, no estoy saliendo. Yo veo acá una... No, Julieta dale. Una resolana. Adoran dale. Esto es resolana, sol. Está en un lado, Julieta. Te jala, te jala. No le mientas a la gente. Por favor, es la radio, es servicio la radio. No le mientas a la gente. ¿En qué te han convertido? Así, el clima tirante, con este clima tirante nos metemos en la tostada perfecta, un momento que nos gusta mucho, que es decir, ¿qué tiene distinto el sábado? Que por ahí no desayunas parado, que por ahí te tomaste un ratito más de tiempo y la tostada perfecta es ese desayuno un poquito más elegido, donde tuvimos grandes mezclas, ¿no? De grandes luminarias que nos llaman y nos cuentan cómo es su tostada perfecta. Ahora podemos escuchar, por ejemplo, el Chapa Retegui, que tiene su tostada perfecta. A ver, ¿qué te dice? Hola, soy Carlos Retegui, el ex-entredador de Las Leonas y de los Leones. Para las Julis y para Sol, les quiero decir cuál es mi tostada favorita. Mi tostada favorita es mi tostada de campo, la tuesto de los dos lados y le pongo un poquitito de manteca, muy poquito de manteca. Sí, se derrite. Así toma un colorcito amarillo y después le pongo, bueno, queso crema, unas paltitas lebanadas arriba y huevito, huevo revuelto, bien cocido. Esa es mi tostada favorita. Gracias. Obviamente acompañada de un café doble cortado. Les mando un beso grande y lo mejor de corazón. Beso enorme, el Chapa Retegui se suma a la tostada perfecta. Hemos tenido variopintas tostadas, ¿no? Quien le pinta el dulce casero, la mermelada y le pone lo que tiene. Un pedazo de jamón que quedó, ojo con una longa aniza. Sale mucho el huevo, el huevo es el mejor amigo del hombre y de la mujer. Y manteca y azúcar siempre también. Caucho como pocos. Gauchito, gauchito y china también. A ver quién más nos cuenta su tostada perfecta. Hola, Julieta, hola, Sol, hola, Julieta. Soy Osvaldo Gross. Mi tostada perfecta, siempre de pan con semillas. Bien tostado, bien pasadita. Y después, si estoy de vacaciones, con queso crema, salmón y unas alcaparras. Y si estoy en mi casa para todos los días, la tostada, el queso crema y algún dulce muy ácido. Guindas, amascos o ciruelas. Palabra mayor. Palabra mayor, Osvaldo Gross. Y nos acordamos todo de las tostadas de Marcos Rojo, ¿no? Sí, muy quemaditas. Que estaban muy tostadas. Me hizo acordar a las que nos recomendó Osvaldo Gross. Y el pan es rico, un poquito más tostadas. Y tenemos una más. Hola. Hola, chicas. Soy Osvaldo Príncipe. Dos Osvaldos. La tostada perfecta debe tener la crocancia ideal y justa para convertirse en una tostada. Preferiblemente pasada en un 10% y no a un toque de hornear. Bien. Manteca. Manteca. Ese es el elemento ideal. Tostada con manteca. Vamos. Necesito escuchar esto todos los días. Horario matutino. Compañía Café Negro. Chau, chicas. Excelente. Un beso. Un beso enorme, Osvaldo Príncipe. Un beso enorme y cómo lo cuentan. De Mercedes es él. Esa tostada arriba de un ring. Manteca. Peleándola entre desayuno y un brancheo. El desayuno del que se acaba de mudar, lo que no enchufe la heladera todavía. ¿Qué tenés? Dos grisines, una bolsa. Sentí al vecino o a la vecina, ¿no? Papel de diario, ojo, ¿eh? Si por ahí lo tostás un poquito. Baby, I know pain is as natural as the rain.